La Mexicana ya se está presentando en esta monumental Arena México, Tabatonga, ingresa Marco Corleone. Un torreo cibernético buscando al ganador del torreo La Leyenda Azul. El público, las damas se enloquecen con la presencia de Marco Corleone, que aquí se muestra para todos sus seguidores. Pero cuidado enfrente el terrible. Ahí están intercambiando golpes. La patada del terrible y toma a Marco Corleone que va hacia la zona de cuerdas. Cuidado, viene el regamontano con esa patada sobre Corleone. Otra vez el terrible que va de lado a lado. Mete el brazo perfectamente enganchando ahí, sacando de lado. Vea usted y la respuesta del hombre de Monterrey. Colando ahí, la ceja del cuadrato alcanza a esquivar, pero cuidado. Se distrae y conecta su golpe favorito, Marco Corleone. El golpe con la azurba. Hay relevo. Hacia la zona de cuerdas, cuidado. De lado a lado. Alto. Sin tocar baranda sobre la tercera. Se alba la pelotera entre rudas y técnicos. Y vea nada más. Esto es para Ripley. Hasta el referee queda en medio. Una sí se lanza, ni tardo ni perezoso. Otro poco y descuenta al pobre del terror chino. Pero nada más, señoras y señores. Ahora sí se alman. Pero en serio los golpazos. Ese Tamatonga. Vaya si vino con todo, Miguel. Viste cómo se aventó Tamatonga. Cali Magadán ya parece el último guerrero por parte de los rudos. Y Marco Frutti Di Mare. Corleone, gemelo mío. Leo Magadán. Si nos han confundido en la calle. A la entrada a la arena también. Y aquí está justamente el último guerrero tratando de derribar a Marco Corleone que se luce con las féminas. Trabajo de equipo, dos contra uno. Euforia, último guerrero. Esta dupla. ¿Quién la gana? ¿Quién la vence? Y este es Marco Corleone. Buenazo al cuello. Quizás por bueno esa maniobra, dos contra uno Magadán. Sí, doctor, se ve espectacular. Automáticamente crece el rating. Todos los televisores le cambian a Calavisión donde está la lucha libre profesional de Televisa Deportes. Aquí está rápidamente este tackle del último guerrero. Y ahora Euforia luciéndose ante su jefe. Muy bien. Se lo pone a modo. Baby Richard cuenta uno, dos, tres latinas corazón que se detiene. Y señoras y señores, de esta manera se escribe la historia. Espérenme, espérenme, ¿de qué estás hablando? Se metió Euforia. ¿Eh? Se metió el rudo. ¿Por qué no lo señalan? Nada más me dicen. Se metió, lo puedo señalar, lo censúralo. Por eso, doctor. Por eso, doctor. O sea, todavía que estoy con usted. Y ahora, observen el giro fenomenal por parte de Euforia. Pero por Dios. Te está avisando, doctor. No, 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 no. El giro fenomenal por parte de Euforia. Pero por Dios. Estoy con usted. Y ahora, observen el giro fenomenal. Por eso, doctor. O sea, todavía que estoy con usted. Y ahora. Se metió, lo puedo señalar, lo censúralo. Por eso, doctor. O sea, todavía que estoy con usted. Y ahora, observen el giro fenomenal por parte de Euforia. Pero por Dios. Te está avisando, doctor. No, 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 no. Hay dos, repruébalo.